Nuestro movimiento obtuvo 35.924.519 votos, lo que representa el 59.76% del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos, porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer. Presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Las mujeres heroínas de nuestra patria, las visibles, pero también las millones de mujeres invisibles, de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento.